Hello chicas, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy es día sábado, 30 de abril, vamos a hacerle la prueba a Nicole. En el video de ayer anduvimos buscando, bueno en el video anterior anduvimos buscando lugares donde hacerle la prueba, pero encontré uno, supuestamente que está abierto hoy hasta la 1, son las 10 y 35. Así que vamos para allá, a ver qué tal, a ver si le hacen la prueba a esta muchacha y ya luego pues pienso ir al taller a limpiar este carro porque anda demasiado sucio este carro. Y lo acabo de limpiar el sábado pasado, creo que lo limpié, pero eso es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ir a ver primero si le hacen la prueba del cubre a Nicole. No, no, no. Agarra metiendo ¿Y esto para qué? Para meter el palillo Esto viene yendo de agua ¿O no? No, yo ya Dijo que es cuando la hablas Sí Por 10 segundos, ¿verdad? En cada lado ¿O en la boca o en la nariz? En la nariz, unas dos ventanas ¿Qué es, papi? Pero es que ahorita le voy a hacer a esta corte No sé, pero es que no se veía por eso No es en la boca, ¿verdad? Es que está diferente ¿Qué es, papi? ¿Qué es, papi? ¿Qué es, papi? ¿Qué es, papi? ¡Mamé! ¡Ay, mamé! Está andando ahí, hermano ¿Qué? ¿Puedo hacer eso? Cérreme ¿Cómo estás? Ábrelo Ábrelo Se quiebra el palillo por la mitad ¿No? ¿No? Se mete ahí Se mete ahí Y voy a andar la nariz ¿Tienes? Sí ¿Tienes? En esa era... Hay más muestras ahí Miren, así quedó mi pizza Me quemó un poquito Pero está deliciosa ¿Lista? 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 Mi Jacob comió el vaso de soda Mi Nicol no quiso Comió el chiqui de nadie con papita ¿Mamú? ¿Mmm? 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 Y ya llegamos al taller Aquí andamos ahorita Me ando comiendo un heladito Miren mis ojos como los ando Me pinté el pelo también De negro Y Jacob está dormido Y Gael está comiéndose un conito Me llamo Nicole Me llamo Nicole Comiéndose una paleta Estamos en una oficina de Nelson Pero... ¡Ay! Mi amor Parece bodega esta Esta oficina Miren Gael Que forma de comerse el colo Es patas arriba ¿Quien se va a poner esto? Miren los espejos que tenemos aquí Estos se los vendieron a Nelson Y Nelson los quería revender pero La gente los quiere regalados Y no se puede regalar tampoco Este me gusta para la casa Los otros dos son negros Pero son menos altos Son igual de ancho pero un poquito menos de alto Como aquí más o menos Pero... No tengo a donde llevarlos en la casa No tengo espacio Entonces están aquí Miren aquí Está el carro ya de los niños Estas son unas partes que Nelson tiene que Llevar al taller de... Para pintura de carro o algo así Aquí están la silla de los niños La silla de Nicole Una casa de acampar Decoración de navidad Este es el... El corral Sí, este es el corral donde dormía Donde dormía Jacob Y acá abajo Está el arbolito de navidad Y así como está esta oficina Le puse esto así Por si se me cae Miren el mueble que limpio está Así que ahorita voy a limpiar el carro Y yo ando así Con mis zapatos de trabajo Son de... De cubos acá adelante Y ando este short Porque vengo a limpiar el carro Y esta camisa Estoy tratando de hacer ejercicio Porque se me echa de ver ya la pancilla He subido demasiado de peso Y mi pelo así quedó, miren Y me lo pinté Y ahorita vamos a ir a limpiar el carro Y anda Nicole que nos ha peinado Miren el pelo Ella quería un fleco Ella quería un fleco Y le quedó el pelo parado Y le quedó un fleco Echince Y ahora queda la pancilla Al radio Y ahora queda el chien Y ahora queda la pancilla Y anda comenzó a comer Y ya que estamos haciendo Con el rito ¿Cuál es el frito? le voy a enseñar que ya terminé de limpiar el carro ya que esto me faltó lavarlo pero allá en la casa lo voy a lavar ya la carpeta quedó nada más que está manchado pero bueno así anda este es el asiento de nicole que anda por el momento y ya está limpio ya limpi el tablero de aquí esto sí se ve feo y yo uso este para para alcanzar bien ahí está ya estamos limpios ahí anda Jacob se acaba de levantar de dormir y miren en la oficina el relajo que venimos a hacer el carro quien te trajo el carro y miren la decoración de nelson ese es un cuadro y allá tiene otro cuadro acá tiene otro cuadro ahí anda nicole aquí está el carro el que les había enseñado aquella vez todavía no lo arreglan está por destartarado pero eso lo arreglan todo eso lo arreglan vente papi te llenaste de aceite oh no mira ahorita te voy a limpiar vamos a limpiarte acá hay un trapo a él no le gusta ensuciarse de nada Jacob sí Jacob se mete al lodo si es posible ahí está ya va a ver no más que este taller es bien chiquitito no tiene mucho espacio nelson vámonos no 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya recogimos, ahí anda Nicole barriendo, dejé allá el carrito de los niños, lo acomodé aquí por el aire, aquí puse los demás, la ropa sucia, ahí están los trajes de Nelson del taller, ahí el micro, aquí unas cajas de una parte, aquí el papeleo. Y aquí ya limpia, estos son golosquinos, y ahorita creo que esto no lo puedo mover de acá. Quita papi. Miren a ver qué guapo anda, vení a ver. Miren qué limpito, anda lleno de grasa, y mírenle en los pies. Miren que si le pongo los zapatos buenos, los echan a perder, ya me echaron de a perder dos con grasa, y no le sale la grasa a los tenis. Mejor así, ya después nos bañamos y nos vamos. Ahí anda Nicole todoterreno ayudándome a barrer, y aquí está desdoblando la ropa, papacito. No doble la ropa de su papá, no la desdoble, así es, va, no la arrugue pues. Yeah. Ahí está Nelson, mecánico. Pero este niño toje la vino. No, 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 no. Estoy llegando a la casa y miren Gael cómo viene. Gael, a ver tu cara. ¿Qué es eso? Tengo que ir a investigar qué es eso. ¿Tú lo golpeaste? No. Jaico. Miren cómo se lo ve. Oh, my God. Gael. No sé qué es lo que está pasando con este niño. ¡Niño! pero anda gustando sangre Nicole bota sangre también así pero no sé por qué qué barbaridad y tú y Aiko, ¿te portaste bien o no? en lo que llegamos a la casa dice oscureció bueno, llegamos con bien a la casa Nicole quiere hacer un invento como vieron en el video anterior ella quiere hacer fresas con chocolate y así cosita blanca arriba como jalea blanca entonces eso es lo que quiere hacer ahorita, pero primero voy a hacer otra cosita ¿quiere agua o jugo? jugo ahorita voy a bañar a Gael y anda gritando y llorando, no le gusta que lo bañe Gael, vente a baño vamos a bañarnos no, a mí no me gusta lo picante a bañar a bañar, a bañar a Gael salte, a bañar a Gael no, a bañar a Gael Ok, espérame ahí, ¿ok? Voy a traerle la toalla ¿No le gusta bañarse? No, ¿por qué? ¿Por qué no le gusta bañarse? Vamos Tiene frío, mentiroso Tiene frío Vamos Miren, ayer le limpié El cuarto a los niños Y Jacob hoy vino Como me pinté el pelo Sacó los guantes Del basurero Y vino a pintarme Toda la cámara, miren ¿Por qué Jacob? Si tú fuiste Yo tengo evidencia Tiene frío Venga, pues ¿Quieres Pepe? Esta cabeza no la tengo De sol a nada Le voy a poner esto De dinosaurio Yendo Abuelte ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? Ady ya estoy listo ya estoy listo solo les deje estos juguetes aquí tienen aquí tienen lo que es las tablas bueno computadoras, todas las cositas así como más delgadas aquí tienen puros carros aquí metieron los otros carros ah no, no está y solo eso fue lo que les deje y estos carritos de acá este tren estos carritos porque es mucho relajo el que me hace y el que está atrás esta es la cesta para la ropa sucia miren acá me tienen carros miren, miren, miren ahorita me va a decir el carro ese es el mío Gael siempre que me hace carro me lo da y dice carro toti carro toti los marcadores los perdieron los perdieron totalmente esos de agua esto pero perdieron todos los marcadores si le tiras agua tú cambia de color ¿verdad? un día Jaco le echó agua miren que hizo agua y yo le di el piano que se iba a llenar y se cambió completamente de color miren aquí le guiando las cosas a las niñas una tachuelita atrás y esto miren aquí andamos haciendo las fresas con chocolate pero no agarran chocolate ahí anda Nico quiero probar están ricas pero como que yo no le voy a poner este chocolate pero le voy a poner el más rico el de los chocobananos voy a probar ya lo he probado ¿verdad? voy a probar esta un poquito de pena entonces yo como que mami ¿qué vas a comería? o el chucre y yo voy a irme con ustedes de cámara no ustedes saben que uno haga pena como que todo le da pena ¿verdad? tan bueno oigan yo allá ando hablando Nelson anda viéndome ahí el video de cómo conocí a mi esposo allá está nomás y aquí andamos y yo ando así aquí subida porque me quema el humo lo vamos a hacer mejor porque así como que no están funcionando muy bien no se vaya a quemar miren ya terminamos de hacer las fresas le queríamos echar chocolate blanco pero ya es muy noche entonces la rompió tú entonces vamos a hacer otro día mejor pero ya habían específicamente ahorita solo así y Nicole se enoja porque me ve bailando ahí con Nelson en el tele está aquí está aquí está aquí está aquí nuestro día finalizado aquí están estos muchachos que ya van a dormir Jacob duerme allá pero está aquí enrollado con Nicole así que no sabemos cómo haya quedado este video si quedó largo o corto pero miren mi cara oh my goodness miren miren cómo ando y bueno no estoy segura si vamos a dejar hasta aquí el video o lo vamos a seguir mañana miren mis ojos cómo los ando ando súper cansado ando con sueño y si vamos a dejar hasta aquí el video entonces pues cuídense nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones ya que nos hemos quedado atancados aquí en 458 y de ahí no podemos pasar pero a veces yo entiendo que yo he tenido un poco de culpa porque no estoy muy constante pero trataré de ser constante ya que a veces hay circunstancias que uno no puede estar grabando todo el tiempo pero le echaré ganas y aquí andamos y si no pues entonces nos vemos mañana a ver qué nos tiene preparado el día de mañana así que chao 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 chao